Mi recuperación demoró dos años. Fue un proceso muy lento y me acuerdo que al principio me costaba desempeñar tareas sumamente simples como mi cuidado personal o el horario de mis comidas. Tenía unas pequeñas alarmas que me recordaban las horas en que debía comer porque mi organismo no me avisaba. Además, había perdido el sabor en las papilas gustativas. Otra cosa sumamente difícil para mí era mirar la televisión. No podía seguir la secuencia, mucho menos leer un libro. Fue así que accedí por accidente a los audiolibros. Sí podía escuchar y me ponía los auriculares y salía a caminar en el jardín. Y así escuché grandes libros de grandes escritores. Y me di cuenta que cuando nuestra capacidad cognitiva no está funcionando muy bien, que es la parte del cerebro prefrontal que tenemos aquí en la frente, entonces nuestra capacidad auditiva nos ayuda aún a absorber información. Pero también tenía mi madre cerca. Ella me enseñó a notar los colores en los árboles, en las flores, porque hasta eso había perdido. Y todo esto te da una idea de la severidad del problema en el que yo me encontraba. En mi caso yo necesito ayuda psiquiátrica, también psicológica, a la vez medicación. Y fueron esa combinación de cosas las que hoy me permiten estar aquí hablándote. Por eso yo siempre recomiendo buscar ayuda médica. Pero también puedes complementar con otras terapias. Por ejemplo, el hacer meditación te puede ayudar cuando tienes una ansiedad. Pero meditación no es recomendable cuando tienes depresión, porque ya tu sistema está ralentizado. Y meditación, bueno, te va a ralentizar más. Pero si es ansiedad, es muy, muy buena terapia. También te recomiendo hacer ejercicio. Hacer caminatas suaves para notar tu mundo. Y también desempeña labores manuales. Tú escoge el que más te guste. Yo sé que eso varía de persona en persona y también de acuerdo al género. Algunos, por ejemplo, recomiendan hacer pan. El amasar puede ser muy terapéutico. En mi caso, yo siempre recomiendo la jardinería. Y también te sugiero algo. Empieza a buscar tu tribu. Desarrolla una comunidad que sea un soporte para los buenos y los malos momentos. Si es que logras desarrollar amigos, amigos íntimos, que muchas veces solo se pueden contar con cinco dedos. Pero intenta encontrarlos. Cada uno puede desempeñar una función diferente en tu vida. A veces uno te ayuda a desarrollar una vida espiritual. Otro te ayuda a cocinar. Otro a caminar contigo. Otro a conversar sobre situaciones agradables de la vida. Pero ten paciencia. Lleva su tiempo. Recuerda, estás rediseñando tu cerebro. Esas conexiones internas, esos caminitos internos se están desarrollando nuevamente. Pero, mírame aquí. Yo hoy en día he publicado cuatro libros. He regresado al trabajo. Estoy culminando una carrera en salud mental. Así que, con esto te digo de que uno se recupera completamente. Uno rediseña su vida y reconecta con las ganas de vivir. Por eso, ten mucha fe en ti mismo. Ten mucha paciencia. Pero también cuida tu diálogo interno. Lo que te estás diciendo. Es importante que te digas, voy a salir de esto y voy a ser feliz de nuevo. Porque lo vas a hacer. Te deseo mucha suerte. Te deseo mucha suerte.